Hola Anthony va a arrancar el carro ahorita en primera va. Primero lo va a arrancar va. Vamos a ver arrancarlo. Despacito sacale el clutch, sacale el freno, acelérelo, ahí despacio. Parate ahora, mira adelante, mira adelante. Eso si, despacio. Despacito. Ahora sacale el clutch, quita el freno para que avance, mira adelante, mira adelante, no mire abajo. Parate. Despacio el freno, metale todo el clutch, despacio el freno. Dale, saca el freno, ya. Aquí miramos que se le apagó. ¿Cómo te di? Ya puede ya. Si, ya no. ¿Ya puede ya? Ya. Después vas a prender el down, para que nos vayamos para la casa. Déjenme a qué lado que está. Una hoja verde, traeme. Déjenme una hoja verde. ¡Vemos Anthony! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puedes probar? Me levantaba un pieta, va madre. No me vete, le metes debajo de las llantas del carro. No me vete, te vas, Maule. Si, guardalo aquí. Cerra la puerta. No me chupé. No me chupé. No se corta. Acaba de manejar, Batito. ¿Perdiste? ¿Aprendió? ¿Cuándo va a volver a venir para abajo? Otro día. Cuando nos venga a clase.